La vergüenza Acércate vida, no estás enojado Acércate mi alma, te quiero abrazar Vos sos mi tesoro, vos cositas mías No te pongas triste que vas a llorar Vos sos mi tesoro, vos cositas mías No te pongas triste que vas a llorar Una lágrima cerrada por tu cara mojando tu boca Una lágrima celosa, chiquita, tigre y caprichosa Esa lágrima fue la más hermosa que vieron tus ojos Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión Y eso es para mí Sobre tuve miedo de pensar en mi voz que no me perdías No me daba cuenta que estaba celoso, yo no lo sabía Esa lágrima fue la más hermosa que vieron mis ojos Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión Y eso es para mí Pensaste en mi cielo que no te quería No dejes que no puedo vivir sin tu amor Te noto tan triste, bococita mía Me dicen tus ojos que vas a llorar Te noto tan triste, bococita mía Me dicen tus ojos que vas a llorar Una lágrima cerrada por tu cara mojando tu boca Una lágrima celosa, chiquita, tigre y caprichosa Esa lágrima fue la más hermosa que vieron mis ojos Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión Y eso es para mí Sobre tuve miedo de pensar en mi voz que no me perdías No me daba cuenta que estaba celoso, yo no lo sabía Esa lágrima fue la más hermosa que vieron mis ojos Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión Y eso es para mí Que tus celos son toda mi pasión Y eso es para mí Que tus celos son toda mi pasión Y eso es para mí Gracias.